¡Hola a todos! Vamos a continuar, voy a ponerlo mejor en pausa, con Persona 3. El otro día lo dejamos a medio de infiltrarnos en la escuela por la noche. ¿Verdad que soy Yukari? Algo que decir... No huyas. Es tan diferente de noche, actualmente da bastante miedo, y sin embargo hemos ido a Tartarus varias veces, que yo creo que debería ser peor, pero bueno. Venga, vamos a la oficina del facultativo sin problemas, pero antes creo que quiero ir al baño. ¿Puedo ir al baño de noche? ¿En Tartarus? ¿No en Tartarus? ¿En Tartarus antes de ser Tartarus? ¿En esto de aquí? ¿El colegio? ¡Es el baño de los hombres entrar! ¿No puedes aguantarte? Venga, pero date prisa, bien, perfecto. ¿Cómo me conoces Yukari? Se queda afuera esperando. ¿No lo sabía? Ahora lo sé. Madre mía. Tu cuerpo está normal. No ha merecido la pena. ¿Qué te parece? ¿Eh? Da bastante miedo, lo sabía. Pero bueno, eso. Que estamos en el live stream, y ya he ido al baño, o sea que todo va bien. Todo va bien. El colegio de noche desaparecen chiquillas durante una semana entera o diez días, pero yo tengo que cagar primero. ¿Qué es lo que puede pasar? Que de repente se hagan las doce y me quede encerrado en Tartarus, en el baño de Tartarus. Merece la pena. ¿Has oído eso? Se oyen como perros todo el rato. Se oyen pasos, acercándose. ¿Hay alguien más aquí? ¿Hay alguien más aquí? Que viejo. Los pasos se van. El colegio de pijos tiene guardias de seguridad, tiene sentido. Es solo un guardia de seguridad. Si fuera un colegio público, ni de coña. habría guardias de seguridad ni nada. Si quieren entrar, a tirarle piedras a las ventanas o lo que sea, poner pinta grafitis por las paredes que no se lo va a impedir nadie. Démonos prisa. Te estás alterando demasiado. Te estás excitando. ¿O crees en fantasmas? Tío, estamos matando, no fantasmas, pero es una especie de demonios. Representaciones del alma, representaciones de... de... de los pensamientos de la gente en un mundo paralelo que solamente aparece a medianoche. ¿Qué demonios más da que crean fantasmas o no? Prácticamente nos estamos enfrentando a fantasmas todos los días. Bueno, cuando no hay que estudiar o cuando hay que ir a la cafetería. Démonos prisa. Te estás excitando. O crees en fantasmas. que admite que tiene miedo a los fantasmas. Ea. Aunque creo que más gente ha dicho que se está excitando. Te estás excitando. Cálmate un poco. No, solamente estoy un poco nerviosa. Eso es todo. ¿Me equivocas? Quiero decir, nos hemos colado en el colegio en medio de la noche. Espera un momento. Eso puede haber sido alguno de los otros. No hay nada de lo que tener miedo, ¿verdad? ¿Por qué me estoy riendo? Si es un guardia de seguridad. Lo mismo da. Queda lo mismo. Clase de sonido de móvil. Ah, ¿mi móvil? ¿Qué clase de tono de llamadas es ese? ¿Por qué ahora? Imagínatelo. Es spam. Le envía mensajes de publicidad. Lo siento, pero se puede hacer silencia el móvil si te pensabas colar en un sitio. Me pilló de sorpresa. A mí también. ¿Te asustas fácilmente o fuiste tan mona? O apaga el móvil. Madrita sea, que nos van a pillar. Ponlo en vibración, por lo menos. Es spam. O pollo. Una de dos. Me pilló de sorpresa. A mí también. ¿Te asustas fácilmente o fuiste tan mona? Estabas tan mona, quiero decir. ¿Follisque? Posea. ¿Ah? No es gracioso. Lo que sea. Nos infiltramos de una vez o vamos a estar aquí todo el rato. Vale. Me han puesto mirando hacia dónde? Hacia acá. O sea que tengo que ir para la derecha, me parece. Si me he aprendido ya al colegio después de cuánto? Tres meses de juego. Uh, otro baño. Uh, otro baño. ¿Eh? ¿Otra vez? Lo estás haciendo aposta, ¿verdad? Ya lo creo. Lo mejor es que entro. Y la tía se espera. Esto no lo había hecho cuando jugué en portable. No sé si se podía. Pero me alegro que se pueda. Tu cuerpo sigue estando normal. Otra vez. Bueno, venga, esta vez no. Eh, oficina del facultativo porque sé definitivamente dónde es. Vamos a la oficina y eso no es la oficina. ¿Qué es esto? La librería. Perdón, me he pasado. Era... ¿Dónde mierdas? Está en la otro lado. No, esto es la enfermería. Aquí está. A la tercera bola vencida. Parece que no hay nadie en la oficina en este momento. ¿Entrar? Tú entra. No, no. Está tan oscuro. No puedo leerlos. No, no. Está tan oscuro que apenas puedo leer esto. ¿Qué estamos buscando? Los exámenes, ¿verdad? Que solo soy tontico. Medio cremente tontico. ¿Qué dice en este? ¿Qué dice en este? A las llaves. Las llaves. Gimnasio, el... almacén o la morgue. Como en todos los colegios normales, la morgue. Ahora que lo pienso, Yukari se tendría que haber venido con el traje de batalla. Con el traje de... de Tartarus. El que le tenemos puesto. Así, si nos pillan, nadie sabe que puede haber pasado. La morgue. ¿Qué? ¿Intentas asustarme o algo? Créeme, pagarás por ello. Espera un momento, esta es la llave del gimnasio, vos pa' que preguntas. Consigues la llave del gimnasio. Vámonos, se supone que tenemos que encontrarnos con ellos en el ploy principal. En la entrada principal. Donde el guardia. Pero bueno, vamos al gimnasio, ahora sí. Tenemos que recuperar la llave del gimnasio, ya no me acordaba. Honestamente, digo, no sé a qué venío. ¿Encontraste las llaves? Por supuesto. Oí un grito que sonaba bastante familiar. ¿Qué? ¿Lo hiciste de verdad? Solo estaba bromeando. ¿Quieres convertirlo en algo? ¿Quieres convertirlo en algo? Eh. ¡Callaos de una vez! Madrita sea así. Nos dividiremos en equipos otra vez. Tres de vosotros entrarán en Tartarus y uno de vosotros y uno se quedará fuera conmigo. Tres de vosotros entraréis en Tartarus y uno se quedará fuera conmigo. Una vez que la hora oscura haya empezado, determinaré la posición de Yamagishi. Me pido quedarme fuera. Yo iré. Yo iré. Tú deberías venir también. Puedes tomar el líder algo como siempre. Tú deberías venir también. Puedes tomar el líder algo como siempre. Yo quería quedarme fuera, honestamente. Entonces yo seré la tercera. Eh, no espera, sí. Que Jumpay apenas tiene nivel. Espera un momento. ¿Recuerdas cómo accidentemente la cagué en el monorail? Oh, mierda. ¿Recuerdas cómo accidentalmente la cagué en el monorail? Dame una oportunidad de redimirme por ello. Oh, venga. No siempre es sobre ti. Oh, venga. No siempre es sobre ti. Sino que tiene poco nivel y no sé si tiene arma. Además, no la cagaste accidentalmente. Vale, Junpei. Te daremos otra oportunidad. ¿No tengo que decidir yo esas cosas? Normalmente. ¿Qué pasa, Yukari? ¿No quieres quedarte atrás con Mitsuru? No, no pasa nada. Ya es casi la hora. Ahora sí. Junpei nos va a fastidiar un montonaco. Pues no tiene una mierda de nivel. Ah, mira. ¿Esa no es mi habitación? No. Yo... Natsuki Moriyama. No me voy a acordar de su nombre ni de coña. Estoy sola después de todo. Espera, ¿no se tiene que quedar alguien con ella vigilándola? ¿Por qué no te quitas el maquillaje para estar dentro de casa? Escúchalo de todas formas. No, no, no quiero oír esto. Quítate el maquillaje ya. O sea, es feísmo. No te hace ningún favor. Me está llamando. Me está llamando. Tengo que ir. A decirle que lo siento. Fuca. Ya le llaman los fantasmas. O las sombras que más da. Mira. ¿Cómo habéis llegado a la entrada de Tartarus? Supongo que se habrán salido para afuera. Todavía no hemos oído nada de ellos. La sensibilidad de transceiver está en alta. O sea, la chica, Natsuki. Espero que esté bien en el dormitorio. ¿Habéis cerrado las puertas? ¿Bien? Desafortunadamente, ningún sitio está completamente a salvo durante la hora oscura. Pero no podíamos que la trajera aquí. Y uno de nosotros que quedó detrás fue fuera de la pregunta. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo Yukari aquí exactamente? Perdonad, lo subo a lo mejor. Pero no podíamos traerla aquí. Y además, que alguien se quedara atrás estaba fuera de discursión. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo aquí Yukari exactamente? ¿No podíais haber decidido quién iba a venir antes? ¿Y que alguien se quedara detrás? Sí, supongo que sí. ¿No? ¿Por qué vamos a ir tres a la batalla nada más? Pero todos estamos aquí por el bien de Fuka. Ah, Mitsuru, ¿puedes oírme? Soy Mitsuru, he confirmado tu posición. Estás más alto de lo que pensaba. Estás en rango de comunicación. ¿Está todo el mundo bien? No lo sé, aunque está entrecortado, no lo sé, pero nos separamos. ¡Akihiko! ¡Ven, Akihiko! ¡Akihiko! ¡Adelante, Akihiko! Nada. ¿Está fuera de alcance? Estoy empezando a preocuparme. Tenemos que hacernos amigos del drogas. Hoy tiene que ser el día. Hoy será la meta de hoy. Estudiar hasta hacernos amigos del drogas. ¡Anda, mira! Estamos muertos. Hemos empezado bien. Esterra, esto es nuevo. Estamos en una sección distinta, creo que la última vez, ¿no? No estamos en el segundo bloque de Tartarus. Abre los ojos. Tu mente está... Un poco perdida. Está un poco borrosa. Te pregunto a dónde estás. Yo también. ¡Chiquillo! O sea... Vale que me vengas a saltar a la cama por las noches. Pero este es mi sitio especial. Aquí no te lo permito. ¿Te estás despierto? Esta es la primera vez que hablamos fuera de tu habitación. ¿Dónde están los demás? ¿Y qué demonios haces aquí? O bueno... ¿Dónde están los demás? ¿Y qué ha... ¿Por qué estás aquí? El drogadito conoce el sentido de la vida. Es probable. No, el traje del chiquillo es igual que un presidiario cualquiera. ¿Por qué estás aquí? ¡Wow! Déjamelo más claro. Ya te lo dije. ¿Te acuerdas? Estoy siempre contigo. Sí, sí. Eres parte de mi mente. Pero no lo he querido aceptar todavía. ¿Y por qué vas en chanclas? No, en serio. ¿Por qué vas en chanclas? Pero no tenemos mucho tiempo para hablar. Hoy hay más de un desafío al que tienes que enfrentarte. Deberías darte prisa. Te está esperando. La necesitaréis. Vosotros la necesitaréis. Vale. Espero que podamos hablar otra vez. Adiós, chiquillo inquietante fantasma. Encantado de hablar contigo. Luego te mando un whatsapp o lo que sea. La comunicación se está cortando. ¿Estás bien? La distancia es demasiado larga. No puedo ayudaros. No puedo proveeros de ayuda. No os puedo mandar información de los enemigos y todo eso. Tienes que buscar a Kijiko. Supongo que es lo que quiere decir. La comunicación se ha perdido. Fantástico. Tampoco es que la diferencia fuera a ser impresionante. Una cosa. Equipo. ¿Puedo ponerme otra arma para dejarle esta? ¿Por qué no? Para dejarle este arma hay un pay. Aunque cuando lo encuentre ya decidiré que le pongo. A lo mejor me pongo los puños y que le den por saco a todo. Me voy a pegarle puñetazos al jefe. Hay que... ¡Uh! Dineros. ¿Sabes qué, tío? Me voy a parar los puños. Espero que los puños que tenga Kijiko sean mejores que los que tengo yo aquí. ¡Eh! Pero espérate. Las sandalias de la vida. Y nada más. ¿Algún objeto de estos? No. ¡Ah, hostias! ¡Tu uso! ¡Wow, es rápido! ¿Quién les afectaba a estos? No puedo mirar la información, pero creo que era de hielo. ¿Quién tenía de hielo? Tengo a Jack Frost. ¿Qué demonios estoy pensando? Con Pyro Jack y Jack Frost puedes utilizar Jack Brothers y esto es una misión que tenía que hacer. No lo voy a gastar ahora porque sería demasiado, pero... Pero es que cuesta 25 de SP. Luego saber que lo tengo. No le afectaba el hielo. ¿Juego? Cagüen. Ah, hecho está. Y experiencia para mí solo. Pues el protagonista no vaya a acabar con demasiado más nivel que el resto ya para empezar. La comunicación se está cortando. Aquí Hiko y... Junpei se supone. No está en este piso. ¿Quién está ahí? ¿Eres humano? La comunicación se ha perdido. Tengo que ir al siguiente piso, supongo. Uy, medicina. Vamos a colismear. Ajá, vale. Vamos a seguir subiendo. ¿Qué es lo que puede pasar? Vendí demasiadas armas. Ahora mismo voy a tener que ir con el arma de Junpei o con la de Akifiko. La comunicación se está cortando. ¿Cuál es tu posición actual? Responde inmediata... ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Por favor, respóndeme. La comunicación se ha perdido. No pienso enfrentarme a muchos enemigos. Ya me enfrentaré cuando está el grupo completo. Experiencia ganada tontamente pana con el protagonista nada más. La comunicación se está cortando. ¿Puedes oírme? Por favor, contesta. ¿Hay alguien ahí? Por favor, respóndeme. Comunicación se ha perdido. Que sí, que sí. Uh, voy a dar recompensas por ir solo. Aunque son medicinas. Nah, nah, nah. Ignorando totalmente esto. Voy a suponer que no está en este piso tampoco. Sigamos subiendo. La cosa es que cuando nos han todo transportado aquí desde el gimnasio si nos hemos separado de alguna forma nadie sabe cómo... ¡Anda, mira! ¡No estáis matándoos así a lo mejor mucho, ¿sabes? No se os ve entusiasmados. Míralos ahí, rascándoselo a huevera. ¡Eh, ahí está! Tío, estábamos preocupados por ti. Tan preocupados que nos quedamos aquí quietos, inmóviles y no te buscamos ni un momento. No creo que debemos entrar a Tartarus de esta manera de nuevo. No creo que deberíamos entrar a Tartarus de esta forma otra vez. Ah, por cierto. Ah, sí. ¿Oíste una voz mientras estabas aquí? Ya lo creo. Más o menos como... ¿Quién es? ¿Eres humano? Eso es, esa es la voz. Sonaba como si viniera detrás nuestro. Ah, coño. ¡Hola! Esto ha sido rápido. ¿Eres Fukuyamagishi? No he recordado que fuera tan rápido esto. ¡Guau! ¡Estás viva! ¡Eso es increíble! ¡Eh, estás viva! ¡Eso es increíble! ¡No te preocupes! ¡Junpei está aquí! Es alucinante. No te preocupes, Junpei está aquí. Sal corriendo y le dala. Estoy contento de que estés bien. Después de diez días. Ven con nosotros. ¿Qué has comido? Dime que has comido sombras. De alguna forma. Muchas gracias, yo. Está famélica, es normal. Parece que tomamos la decisión correcta. A ver si puedo contactar con Mitsuru. ¿Dónde estamos? Estaba en la escuela y entonces... ¿Dónde estamos? Estaba en el colegio y de repente... Bueno, es una historia muy larga. Lo explicaré cuando salgamos de aquí. Mitsuru, ¿puedes oírme? No funciona. Todo lo que digo es ruido estático. Oh, sí. ¿Estás herida? ¿Te has encontrado con algún monstruo? Así que hay criaturas extrañas aquí entonces. Me las he arreglado para esquivarlos por ahora. ¿Hablas en serio? ¿Cómo es eso posible? Corriendo más que ellos. Es difícil de describir, pero... A mí me funciona. Es difícil de describir, pero puedo... Como... Adivinar dónde están. ¿Qué quieres decir? ¿Eres... ¿Eres vidente? Tiene el mismo poder que Mitsuru. Tiene el mismo poder que Mitsuru. Tal vez incluso más fuerte. Ya que la persona de Mitsuru está más orientada a la batalla. Eso es casi un spoiler. ¡Coge esto! Claro que sí, dale un evoker. Pero... Pero esto es... Si es una pistola. Es para los monstruos. Hazme caso. Piensa como que es... Un... Piensa como que es un... Jope. Un amuleto de la suerte. No es realmente una pistola. Tal vez deberéis explicarla cómo se usa. O que os vea usarla. Porque lo del amuleto no va a convencer a nadie para que se quede la pistola. Aunque bueno, en esto sí. Aunque a lo mejor si le explicas que tienes que pegar un tiro en la cabeza, no lo hace. ¡Uh! Mirad la luna. Nunca la he visto tan brillante. Algunas investigaciones indican que las sombras les afectan las fases de la luna. Y eso nos lo explican ahora de la nada. Por supuesto, lo mismo se puede decir de los humanos. ¿No? No. Eso es por otro motivo. También mensual. Eso explicaría los cambios de humor de Yucatán. Ya digo, no es exactamente por lo mismo. ¿No era una luna llena el día que fuimos al monorail? ¿Lo era? Creo que sí. ¿Por qué? Creo que sí. ¿Por qué? Hey, ¿viste la luna en la noche en que el dormitorio fue atacado? En abril. Hey, ¿viste la luna? ¿El día que el dormitorio fue atacado en abril? Estaba llena. No me di cuenta. Estábamos recién despertados también, o sea. Aunque es evidente ya. Pero aquí van a llegar ya a la conclusión que el juego nos deja muy claro. Teniendo como parte de la interfaz que la luna está llena. ¿Estaba llena o no me di cuenta? Estábamos recién despertados. De mal humor. Y no sabemos a las personas todavía. No me di cuenta. Hoy es el 8. El incidente del monorail pasó el mes pasado más o menos al mismo tiempo. Y el asalto al dormitorio fue un mes antes. Un mes antes. Todos fueron durante una luna llena. ¿Mitsuru, estás ahí? No. ¿Akihiko? Sombras. No hay más que decir. Hey, ¿puedes oírme? Mitsuru, ven. Hey, ¿puedes oírme? Mitsuru, adelante. Ten cuidado. Mitsuru, Mitsuru. Efectivamente, Mitsuru. ¿Qué es esta cosa? La pistola, la luna, Tartarus. Akihiko. El comunicador. Poderes psíquicos, sí. Es mucho más grande que las otras. Y está atacando a alguien. Mierda. Maldición. Repámpanos. ¿Qué está pasando? Es uno de ellos. Si mi opinión es correcta. Es uno de ellos. Si mi presentimiento es correcto, vienen cada luna llena. Tenemos que darnos prisa. Tú también, Junpei. Pues muévete. ¡Ey, esperarme! Buen trabajo, Yukari. Hola, enfermera. Hay dos de ellos. Hay dos de ellos. Mitsuru. Mitsuru. Ah, ah. ¿Qué está pasando? Nada funciona. ¿Qué está pasando? Nada funciona. También tenéis un poder nada más cada una. De un elemento. Si le afecta rayo o algo, no podéis hacer nada. ¡Oh, mierda! ¡Los parecen enfadados! La que faltaba pa'l duro. ¡Ey! ¿No es esa? ¿Por qué demonios está ya aquí? No cerréis las puertas. ¡Fuka! ¡Fuka! ¿Cómo te llames, San? ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¡Por favor, sal de aquí! ¡Es peligroso! Quería decirte que lo siento. Ah, por cierto, está despierta en la hora oscura. Me he acabado de dar cuenta ahora. Pero bueno, sí. Porque se la van a comer. Ahí está. Espera, esa no es un arma. No lo habéis explicado todavía cómo funciona. No le cambié el arma. No me cambié el arma a mí. No le cambié el arma a Kijiko. No le cambié el arma a Junpei. Ups, eso es un problema. Lo sé. Poderes psíquicos.